¿Dónde estamos? No hay ninguna comunicación. No hay enlaces a larga distancia. Lejos de cualquier parte. Nos trajeron aquí por una razón. Hay que buscar. La consola se encendió al acercarme. ¿Qué fue eso? Vino de la consola. Hace cuántos años que no usamos esa señal. Cortana. Cortana, ¿me copias? Sin respuesta. ¿Qué es este sitio? Un planeta Forerunner. ¿Y más allá? ¿Quién sabe? Estemos donde estemos, Cortana nos trajo hasta aquí. No puede estar muy lejos. Jefe, al volver a Meridian, la destrucción fue brutal. Había civiles. Lo sé. Ella pudo no saber qué pasaría. ¿Y si lo sabía? Sabremos qué está pasando cuando la encontremos. Este lugar es increíble. Me pone la carne de gallina. Las lecturas biológicas son incomparables con nada anterior. Hay en todo una cierta formalidad y precisión. Parece... artificial. Y aún así, orgánico. La doctora Halsey ya hubiera tomado muestras. A estas alturas ya habré averiguado las coordenadas exaltas de este planeta. Al acceder a la consola se activó esa gran estructura. ¿Puede que la señal que oímos signifique que ella está ahí? Puede ser. Es una tierra que prometía en los profetas. Parece un élite... demoniosas y que incominantes. Listo, equipo. ¡Despejado! ¿Qué hace aquí el Govenant? Parecen confundidos. Creo que no llevan mucho tiempo aquí. Más enemigos. Prepárense. Tenemos un élite. Tengo curiosidad. Nunca he trabajado con una guía. Al menos no como tú con Cortana. ¿Cómo es eso de oír su voz en la cabeza todo el tiempo? Es especial. ¿Algo más concreto? No. ¡Suscríbete! 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 ¡Está muy bueno! ¡Buen trabajo, Spartan! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Ya disparo! ¡Te ayudo! ¡Vuelvo a la tarea! ¿Entramos ya? ¡Ese estúpido escudo lo importa! ¡Aquí hay una instalación Forerunner! Parece que el govenant cree que debiera ser suya. ¡Rompan su línea! ¡Aquí hay una instalación! ¡Cuidado! 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 ¡Puntando! ¡Cuidado! 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 ¡Ese estúpido escudo lo impide! Aquí hay una instalación, Forerunner. Parece que el Govenant cree que debiera ser suya. ¡Rompan su línea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despejado! Se acabó tu tiempo, siervo guerrero. Tu batalla final. ¡No me puedo liberar de este soldio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es hora de tus culpables! ¡Gunscro! ¡Arrasenlos! ¡Este es mío! ¡Desgraciados van a morir escondiéndose! ¡Nos voy a oír escondiéndose! Todo lo que se les ha ido. ¡Suscríbete! 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 En nuestros tiempos pilotamos más de un vehículo enemigo. Queda poco para la salida. ¿Es donde está el acceso? Sí, casi llegamos. La puerta está enfrente. No te detengas, jefe. Admito que después del accidente, no respirábamos en la vida. Aquí estoy. Subirás con el mante. Veamos, Cihal, si puede aprender a hablar Guardian. Les informaré en cuanto lleguemos a Sanguilios. Nos vemos en el planeta. Así que escribiste un expediente sobre el Inquisidor estando en la ONU. Sí, hace seis años. ¿Cuál es el punto? Tú recomendaste asesinarlo. Eso fue tras matar a millones de los nuestros. ¿Y desististe? Las cosas cambian. El Inquisidor está en combate. Nos escoltaremos hasta él. Locke. El planeta está en plena guerra civil. Si todo se desvía... Lo entiendo, señor. No es mi primera misión inexistente. Suerte, Spata. No es mi primera misión. El Inquisidor unió las fuerzas... Fortaleza sí formó una alianza.